Desde que inició el presente curso escolar, Yadira imparte la asignatura de inglés en los cinco grupos de octavo grado de la secundaria básica urbana Luis Pérez Lozano de la ciudad de Cienfuegos. A simple vista pareciera una profesora experimentada, pero no lo es. La joven es estudiante de cuarto año de la carrera lengua inglesa, sin embargo, decidió integrar el contingente Educando por Amor, una alternativa que ayuda a cubrir el déficit docente que existe en el territorio sureño. Ha sido una experiencia excelente, realmente. Ha sido, es precioso cuando, o sea, sobre todo un estudiante joven se para enfrente de un aula y logra tener el respeto de adolescentes, a pesar de ser una edad muy difícil, pero es muy lindo. Y sobre todo que tú le impactas a ellos un contenido en otro idioma, que no es el idioma nativo de ellos, y que ellos lo logren entender. Historias como la de Yadira se multiplican en varias escuelas de la provincia, pues otros jóvenes universitarios decidieron integrar el contingente Educando por Amor. En este momento nosotros tenemos 68 estudiantes de la universidad que están en la tarea Educando por Amor. Uno en el municipio de Palmira y 67 en el municipio de Cienfuegos, atendiendo a la cercanía de la universidad. Están en primaria, preuniversitario, secundaria básica y la enseñanza técnica y profesional. Cada uno de ellos cuenta con un tutor, todos los meses reciben preparación metodológica y se imparten clases abiertas para que puedan adquirir experiencias docentes. Según directivos del sector, hasta el momento la tarea marcha satisfactoriamente. Ha sido una tarea que ha contribuido decisivamente a cubrir como una alternativa las necesidades de docentes que se tienen en el territorio. Yo pienso que su trabajo ha sido muy bueno, meritorio todo el estímulo que se les pueda dar, todo lo que se pueda hacer para que esta estrategia continúe y muchos más estudiantes de este contingente continúen llegando a los centros donde van a dar su apoyo porque ciertamente hay déficit de profesores. Yadira y el resto de los universitarios cienfuegueros que integran el contingente Educando por Amor son un ejemplo fidedigno de cuánto vale la juventud de estos tiempos. Damaris Leiva Feijó, Noticio.